Los nominados atletas juveniles del año son Raúl Rivera, quien ganó la categoría de 66 kilos en los Juegos de Puerto Rico y en el Nacional Juvenil. Además participó en el Mundial Juvenil celebrado en Orlando en este año. Cristian Serrano, quien ganó el Clásico Fernando Váez en los 74 kilos y el Nacional Juvenil. Además participó en el Mundial Juvenil celebrado en Orlando, quedando en el cuarto lugar a nivel mundial. Cristian Nieves ganó la categoría de 74 kilos en los Juegos de Puerto Rico. También participó en el Mundial Juvenil, donde obtuvo medalla de bronce en la modalidad de peso muerto. O'Brien Rodríguez, por su parte, participó en los Juegos de Puerto Rico en la categoría de 83 kilos en el Clásico Fernando Váez y en el Nacional Juvenil. Además participó en el Mundial Juvenil celebrado en Orlando. Michael Correa tuvo la oportunidad de participar en el Panamericano celebrado en Orlando, donde obtuvo medallas y también participó en el Mundial Juvenil. Fue un muy buen año a nivel internacional para Michael en los 93 kilos.